Y ya salió a los bombas No, no te agarro ni verga No, no te agarras ni verga No te agarras ni verga No te agarras ni verga ¡Epa, taba, vaca! ¡Va, taba, taba! ¡Epa, taba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo asume que yo no me voy a hacer daño también